bueno tenemos este software para imprimir en este caso nos estamos conectando a una base de datos de SQL Server tenemos una opción para imprimir de forma masiva tengo aquí el listado de productos y elijo cuantos productos voy a cuantas etiquetas voy a imprimir 2 imprimo también puedo hacer impresión individual en ese caso leo el código de barras de la etiqueta o puedo digitar también coloco la cantidad de imprimir por ejemplo 3 imprimir